Bueno, pues bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de la maléfica vida de nuestra querida Tony Keto. Y vamos a ver cómo hacemos para, como recordáis en el capítulo precedente, estábamos a punto de robarle el novio, bueno, marido, no sé lo que es el novio o marido de Rosa, y empezamos a nuestra querida Fening Eva publicando la firma, así que de momento estamos aquí porque como veis hemos ya aceptado la invitación de su marido, que estamos ahora un poco en plan amantes, os lo voy a recordar aquí que lo pone claramente el amorcito que tenemos uno por el otro, y veis estamos como amantes. Y pues vamos a ver, porque hay cosillas que nos podrían hacer perfectamente, pues seguir ahí y, no sé, yo creo que podríamos perfectamente, podría ser perfectamente nuestro marido. De momento estamos aquí para ver si, pues eso, lo cenamos juntos. Vamos a ver si entramos por lo tanto dentro a comer, no sé muy bien cómo os hará esto, pero... Vamos a ver si dentro tomamos alguna cosilla. Y es que no sé si... pues como te digo... Bueno, momento están muy bien, y está avanzando la cosa bastante bien. Y vamos a ver qué tal se pasa este domingo por la noche entre estas dos personas pues que se están notando poco a poco cada vez más. Tenemos que ir moviéndonos hacia cosas más. Y a esta mujer porque está aquí. Eh, no. Hasta luego. Es que tú que vienes aquí a formar un trío. ¿Qué tú? Aquí. Que vienes aquí y tú a hacer qué. Oh. ¿Esta quién es además? ¿Por qué vienes esta mujer? Ahora aquí a... No, no, no. Hasta luego. No, no, no. Yo no sé por qué se viene esta mujer de aquí. Estamos tranquilamente en otro aquí ligándonos unos a otros y viene hasta aquí en medio. Eh, hasta luego. ¿Qué pasa? Te manda a Rosa para espirarnos, ¿verdad? Barner's atork. Prosa. Dejamos. Los vamos a decirle. No, vamos a decirle. Es que se vaya. ¿Quieres? ¿Me puedes ir a la mano? Hola, hasta luego muchacha, ¿eh? Si te enfadas, te enfadas. Yo ya lo siento, pero es que es lo que hay, ¿eh? ¿Y ahora otra que sí viene? Oye, pero ¿qué pasa? Que enviaron un montón de... Ha mandado un montón de espiones a despías de que Rosa es una libra de su mujer. Yo no lo entiendo. Ves, ya le están suplicando. Que no te preocupes, y aquí me gustas tú. Está hablando sola. Está volviéndose loca ya. Mira, aquí está Rosa. Te digo yo que estaban aquí. Te lo digo yo. Oye, pues vete a tomar por ahí un rato. ¿Qué quieres que te diga? ¡Oh! ¡Zambo! ¡Oh! ¡Brujana Fabisi! ¡Shroses Abimi! ¡Zoomf! ¡Brujana Fabián! ¡Brujana Fabián! ¡Brujana Fabián! ¡Termina Fabián! a Alexandra al respecto de esta opción, y en función de eso, vamos a ver, a ver, atención. ¡Aquí estamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Uy! Todo el mundo que nos está mirando. No, sí, es que lo te digo yo. ¿Ves? ¿Ves un amor salido de una amistad? Y un amor que sale de la amistad es algo que dura, eso es lo que está diciendo ahora. Lo que yo no sé, ahora se va al baño porque es verdad que necesita un cuerpo total. El problema aquí es que no entiendo yo muy bien cómo son las relaciones de los sims, porque aquí está su mujer. Oye, y no tienen vergüenza alguna y si vienen aquí con ella, le voy a decir de... Venga, vamos a hacer las cosas delante de ella. Vamos a hacer... Vamos a dar las cosas delante de Rosa. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Uh! ¡Qué tengo para la boca! Te mueves lo que 따�ro. ¡Muy bien! ¡ off! ¡Uh! ¡Uff! ¡Oh! ¡Fizz! ¡Uff! 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 Estamos seguidos en nuestra casa los dos. Porque es verdad que somos un poco nada discretos. ¿Eh? Esto de hacer las cosas delante. Es que estaba Rosa al lado. Claro, estaba su mujer. Y se han enfadado. Y es que es normal. Como no ha reaccionado de una manera totalmente normal. Y... Bueno. Pues se escucha. ¿Qué vamos a hacerle? No sé si bien Alejandro. O ella muy tarde. Da igual. Porque es verdad que... Mañana toca trabajar. Vamos a subir, por cierto, de trabajo. Porque está todo perfecto. Así que vamos a hacer una cosa muy simple. Que es irse a dormir. Y prepararnos un poco para lo que viene a ser... Pues mañana una buena... Una buena... Jornada laboral para que... Pues estamos todos listos. Y... Mañana será un día de duro trabajo. Y de... De ascenso. Y vamos a... Se supone que ahora ya estaremos... Pues... Ascendidos. ¿Ves? Aquí estamos. Ya somos directoras juntos. Esto ya está siempre punto... Está ya casi ganado. Porque es lo que nos necesitamos para que... Mira. Es que este hombre... Es que este hombre está loco por nosotros. De verdad. Y que quiere... Quiere venir a pasar un tiempo por aquí. Es que claro, te has discutido con la mujer. Y ahora pues no sabes cómo hacer para... Claro. No te preocupes. Aquí estamos. Vamos a seguir hablando. Y vamos a... Es que estamos ya como... Como marido y mujer. A mí no me digáis. Trabajando. Porque claro, es que en realidad... Él es... Amo de casa. Él no hace nada en la vida. Aquí lo tenemos. Y... Sigue estando casado, eso sí. O sea que no se movían... Pero bueno. El caso es que... Pues eso. Vamos a ver... Si... Ay, está volviendo. Ay, está volviendo. Ay, está volviendo. Ay, está volviendo. Eh, que ha aceptado dormir. Por supuesto. La cosa es que efectivamente, de todas formas, vamos a hacer pausa. Porque es que claro, tener una casa de soltera... Vamos a adaptarla un poco. Vamos a comprar rápidamente... Una cama un poquito más grande para los dos. Porque de verdad es que... Pues ya me dirás tú. Así. Y ahora... Pues tiene hambre. Así que vamos a coger... Esto así. Como lo vea. ¿Vale? No. Perdón. No, 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 no... Por favor... Este no espera. No. Ah... Este no espera. Este no espera. Este no espera. Me parece que es un poco agorron. Pero bueno, no pasa nada. Podremos ser nosotros, la dueña de la casa, quien lleva los pantrones, que su autoñida va muy bien. Esperate muchacha, antes de irte a dormir. Que te estamos diciendo que le digas que se puede dormir. ¿Como se puede hacer aquí? Vamos a pedirle para ser nuestro pequeño novio. ¿Un Wixen? ¿Lanoux? ¿Un Fuma? ¡Sweeb! ¡Uks! ¡Neeb! ¡Neeb! ¡Sewata! ¡Pima! ¡Zenike Belinda Grinia! No pasa nada, te voy a dar un besito. Y te voy a enviar a tu casa. Y ya está. ¡Hasta luego! ¡Au revoir! No pasa nada, muchacho. No pasa nada, es verdad que estoy yendo muy rápido contigo, quizás. Venga, a tomar por ahí, hombre. ¡Hasta luego! Y a dormir. Vete por ahí, hombre. Y se queda aquí a dormir. Y te digo yo que es un gorrón. Que esto lo que quiere solamente es meternos en líos y... ¡Vete, vete! Que te he dicho que te vayas, muchacho. Oye, que se queda. Y se queda jugando. Claro, es que no tiene nada que hacer, es tan paro. Te lo digo yo, que es un gorrón. Y que viene aquí a hacer... Mira, 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 mira. Que no me gusta nada a mí esto, eh. No. Suora Bimi. Ah, Vint. ¡Janga, Jaro... ¡Ah! ¡No! ¡No! Da igual, que se vaya a trabajar. Y ya vemos aquí que quien gana dinero en la casa soy yo. Ya lo sé yo que sí. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Esto yo te digo que es un gorrón. Que lo único que quiere es pasar tiempo conmigo. Sí, pero... ¿Pagas tú también las facturas o cómo va esto? Porque me está impresionando un poco a poner nervioso, eh. Yo lo que necesito es un hombre. Busco un hombre. No, pero un hombre pequeño. Vamos a ver. Que me paguen las facturas también. Es que es muy majo este hombre, eh. Yo para mí que es un poco un gorrón. Porque... No lo sé. Vamos a seguir haciendo cosas de amor a ver si... Pues... Yo qué sé. Porque es verdad que estoy pidiendo a lo mejor muchas cosas. Naya fluve. ¿Redna? Vamos a ver si podemos seguir hablando un poquito bien. Ah... Ah... Jame step. Ah... Turinga. Ah... Buena soup. Selfies. Ah... Poga no mo. Ah... Porque es que está ya a punto de cámara. Mira, o... Está enamorado. Ah... Pero no... Está todo casado con la otra. Entonces... Vamos a ver. No lo sé. Oh... Da igual. Vamos a ver si... Sefi es... Flimón Shusha. Espera. No lo sé. Oh... ¿Cómo va esto? Porque la verdad es que no lo sé. Ah... No lo sé. En fin, da igual. Ya es media noche. Vamos a ir a dormir. Tranquilamente. Ah... Sí, sí, sí. Lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir. Venga, va. Muy bien. Ya eres directora regional. ¿Ves? Si es que esto está hecho para nosotros. El trabajo. Te lo digo yo. Oh... Sin embargo, ahora tiene que seguir haciendo informes. Como veis aquí, tiene que seguir aumentando también el carisma. Y para ello tenemos un espiejito que nos va a decir lo bueno que somos. Puede hacer un espAJV, ¿ie? ¿Quieres estar mucho con nosotros? ¿Y... Bueno? ¡Ah! ¡Qué pesadito que eres, muchacho! Me estás empezando un poco a... Quieres estar mucho con nosotros. Pero en el fondo... No sé si quieres verdaderamente... No lo sé. No lo sé. No sé lo que quieres con nosotros. Oh... ¡Froosh! ¡Clu, bug, gloom! ¡Oh, Zargala! ¿Herb? ¡En un pan! ¡Sorbé! ¡Cobre día! ¿Está un diamante de verdad o cómo va esto? Creo que yo, vamos a ver. Vamos a decir, a ofrecerle una rosa, vamos a... ...preguntar, hacerle un beso apasionado y después le vamos a preguntar directamente si quiere ser nuestro novio. ¡No! ¡Charky! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Wuaaa! ¡Dale beso! ¡Muaaa! 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 ¡Fuiza! ¡Supta! ¡Oh, ho, ho! ¿Entonces qué? ¿Ya eres mi novio o no? ¿Turinga? No... ¡No, Iula! ¿Onalibiff? Ah, sí, ves, acaba de ser el novio. Pero, ¿y sigues casado sin embargo? Oye, a mí este al doble de juegos no me gusta, eh. Aquí, que hay que ser... Ella, Toni, es una señora... ...tradicional, y no puede ser que seas marido y a la vez novio. ¿Y cómo va esto? No sé, no sé, no sé, yo no entiendo muy bien la cosa de cómo vas a hacerlo tú, muchacha. Sí, sí. En fin, vamos a ver si conseguimos en la próxima etapa, por lo tanto, pues... Pues no sé, simplemente, pues eso, que sigamos en el trabajo, que estamos bastante bien posicionados aquí. Seguir en la siguiente etapa de directora regional, pues no sé qué es lo que vendrá después. Está bastante feliz la señora. Así que, nada, vamos a ver qué tal lo podemos hacer. Sobre todo también con la relación con nuestro querido Alejandro, que es nuestro novio. Pero, claro, está todavía casado con Juliet y no para de llamarnos desde que quiere pasar tiempo con nosotros. Claro, es que el muchacho no trabaja. Entonces, ¿qué quieres hacer? Claro, es que no... Fíjate, está todos los días aquí. Es que lo tengo loco. A mí no me digáis que no. Ah, mira, aquí lo teníamos. Aquí lo teníamos que podía él. Aquí teníamos la opción de proponerle que le quite a su pareja actual. Vamos a ver si lo consigue. Está un poco tensa ahora la Tony, eh. Es verdad que a lo mejor, si es después de arreglar el návago que tenga que pedirle eso, igual él se lo dice de una manera un poquito mal. No sé. Vamos a ver qué opina, si tiene tacto o no, porque esta mujer ya sabemos cómo es, eh. Eh, aquí estamos. Vamos a pedirle matrimonio. Vamos a ver si quiere, por cierto, porque esa es otra. Ay, 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 estoy nervioso yo. No sé si yo si van a querer o no, o sí, o cómo, pero vosotros también estáis esperando a ver cómo va a suceder la historia esta. Pues yo también. Y como yo no lo quiero saber antes que vosotros, vamos a poner en pausa y vamos a ver, pues, qué es lo que opinan ellos. De todas formas, de todas formas, se quiere mucho. Fíjate qué mirada le ponen uno a otro. Ahora a Anne Lincoln, que digo yo, y ella. Están un poquito, no me digáis que no. En fin, aquí acaba el capítulo de hoy. La verdad es que están avanzando muy rápidamente las cosas, ya lo siento, es verdad. Pero, bueno, espero que os esté gustando en todo caso, es la idea, y nosotros nos vemos en el capítulo que viene. Vamos a ver si ahora que ya no son pareja, al menos en lo que a él le respeta, porque es verdad que todavía Rosa parece como que lo tiene de marido, pero en lo que a él le respeta no son ya pareja. Así que esto significa que, pues eso, le hemos pedido el matrimonio y vamos a ver qué es lo que dice, si sí o si no. Lo veremos en el próximo capítulo, que aquí no se puede velar todo enseguida, hombre. Vale, deseamos solamente tres capítulos. En el cuarto capítulo sabremos entonces si conseguimos tener un padre de nuestros hijos o no. Y vamos a ver cómo avanza también en el trabajo, que vamos a ascender muy próximamente también. Y todo está lleno de maravilla, así que, oye, muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!